¿Qué pasa con la paritaria cerrada en un gobierno que sigue haciendo ofertas que empobrecen al sector judicial y nos discriminan por sobre los otros sectores de la administración pública? Desde ayer a las 5 de la mañana que estamos en Acampe y en el día de hoy un paro en todas las provincias con un acatamiento superior al 80, 85% y en un rato, en este momento nos encontramos deliberando si mañana continuamos el paro o pasamos al estado de asamblea y movilización. El gobierno nos ha ofrecido hasta el momento un 15% para noviembre y un 15% para diciembre atado al salario de diciembre del 2022, lo que implica en realidad un 7,4% de aumento para el mes de noviembre y un 7,1% para el mes de diciembre. Esto haría que judiciales tendríamos un aumento del salario real anual de alrededor del 103%, muy lejos de lo que es la inflación estimulada para este año que va a rondar en los 200%. Estamos hoy día en una jornada de paro en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza ya que nuestros salarios son uno de los más bajos del país. Hoy en día la diferencia salarial está en unas 20 veces lo que cobra un trabajador hace el sueldo de un juez. Los jueces son millonarios hoy en día. Es muy lejana la distancia de sus salarios con cualquier trabajador de la provincia de Mendoza y dentro del Poder Judicial se vive una inmensa injusticia, valga la paradoja. Agregar también que en el frente del Palacio de Justicia se está haciendo esta obra, es millonaria, poniendo luces de colores, luces LED y limpiando las columnas del Palacio de Justicia. Es decir, para este tipo de cuestiones sí hay dinero y en cambio para los trabajadores no hay un centavo. Y también el hecho de que toda personal que se va jubilando no se lo renueva, es decir, que se va reduciendo la planta de personal. Por lo tanto, también hay una clara política de ir reduciendo el presupuesto para lo que significa personal.